Muchas gracias. Buenas noches, Sandra Salotis. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches a todos. Les imaginamos al tanto de la noticia que conmociona la actualidad nacional. El accidente de un Airbus de la compañía alemana Germanwings que volaba de Barcelona a la ciudad alemana de Düsseldorf. La aeronave se ha estrellado en los Alpes franceses con 150 pasajeros, 45 de ellos con apellidos españoles. Todas las noticias quedan momentáneamente empequeñecidas ante la magnitud de un accidente de estas características. Como comprenderán, nuestro deber contarles lo que sucede y hacerlo con humor nos obliga a dejar este asunto fuera de nuestros contenidos, no sin antes mandar un abrazo y mucho ánimo a todos los familiares. Comenzamos.